...hispanos que todavía esperan que el presidente Joe Biden les cumpla lo prometido. La idea es que haya algo para los latinos, una reforma. Para el cuidado de los niños, porque creo que algunas trabajan mucho y no tienen donde solventar los gastos de ayuda para dar cuidado a los niños. Pero esa ayuda social que incluye preescolar gratuito y reducción en el costo de la medicina está enredada en el Senado. El presidente admitió que tendrá que aprobar su agenda en pedazos. ¿Cuándo vamos a saber cómo son esos pedazos? Vamos a tener que seguir esperando. Obviamente las conversaciones son largas. Obviamente tenemos que llegar a un consenso, pero su compromiso sigue siendo el mismo, que su agenda pase y que su agenda beneficie a la mayor cantidad de personas. El consenso es el mayor reto y por ahora no existe. Los republicanos y dos demócratas le hundieron leyes de protección al votante y los alivios migratorios están en problemas. Si tenemos solamente una vía, la reconciliación presupuestaria, si eso actualmente se va a usar, yo quiero que el tema de inmigración sea parte de él. Si eso no se va a usar, no hay una vía para conseguir 60 votos. Esa es la realidad. Los republicanos dicen que no los han tomado en cuenta. La Casa Blanca no ha hecho absolutamente nada por llegar a los republicanos y tener un diálogo para crear consenso. Sencillamente han propuesto un proyecto de ley enorme de gastos públicos. Aunque defensores del presidente recuerdan que en un año de pandemia la prioridad sigue siendo salvar vidas, y los otros tienen la paciencia.